Corriendo, conduciendo, descansando, trabajando, dibujando, aprendiendo, cocinando. El momento lo eliges tú. Ya está aquí SER Podcast. Toda la calidad y la experiencia del líder de la radio, ahora en versión Takeaway. Para escuchar lo que quieras, donde quieras. Encuéntranos en la nueva app de la cadena SER, en serpodcast.com o en tu plataforma favorita. SER Podcast, donde nacen, crecen y se reproducen los podcasts más escuchados. Cadena SER, la radio. SER Podcast. Son las 3 de la madrugada, las 2 en las Islas Canarias. Hola Sara, buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy hay Consejo Interterritorial, las Comunidades y el Ministerio de Sanidad se reúnen con dos temas nuevos sobre la mesa. Uno sobre la vacunación, la autorización para poner también la vacuna de Janssen, la que solo necesita una dosis al grupo que tiene entre 40 y 49 años. Y otro sobre la desescalada, la propuesta de Sanidad de empezar a reabrir las discotecas y el ocio nocturno. De momento el plan es hacerlo solo hasta las 2 de la madrugada y en los territorios con baja incidencia, como la comunidad valenciana que además está estudiando levantar el toque de queda el lunes. En Andalucía, en cambio, alargan las restricciones dos semanas más, aunque allí las discotecas ya están abriendo hasta las 2 de la madrugada, a pesar de que Sanidad no lo recomienda. Basándonos en el principio de precaución, este Comité Regional de Alto Impacto ha decidido mantener, alargar las decisiones tomadas hace 21 días, mantenerlas y esperar adentro de dos semanas. No avanzan en la reapertura porque la incidencia está aumentando. Ha subido, de hecho, en 12 territorios, aunque la media en España baja, poco pero baja. Está ahora en 120 casos por cada 100.000 habitantes. El dato positivo está en Reino Unido, que por primera vez desde que empezó la pandemia ha notificado cero fallecidos, aunque el dato llega justo después de un puente. Londres, Begoña Arce. Desde el 30 de julio del 2020, el Reino Unido no tenía una cifra cero de muertos de coronavirus. Un momento importante, justo a tres semanas de que el gobierno británico elimine las últimas restricciones de distancia social en Inglaterra y permita eventos sin límite de participantes, como festivales, conciertos o bodas y funerales. Aumenta el optimismo porque se constata el efecto de la vacunación. Prácticamente todos los casos de coronavirus son de personas menores de 50 años o que no se han vacunado. La variante de la India preocupa, sin embargo, el número de esos casos es aún menor, pero crece exponencialmente y puede retrasar esa eliminación de las últimas restricciones que está prevista para el 21 de junio. En Chile, el presidente, el conservador Sebastián Piñera, ha abierto la puerta a aprobar el matrimonio igualitario, a pesar de que algunos partidos de la coalición que preside están en contra. Piñera dice que ha llegado el momento de que se apruebe este proyecto de ley que empezó a tramitarse durante el gobierno de la socialista Michelle Bachelet. Elena Castro, buenas noches. Buenas noches. En concreto, lleva desde 2017 tramitándose en el Parlamento. Piñera cree que la sociedad debe profundizar sobre el valor de la libertad, incluyendo la libertad de amar y formar una familia con la persona que se quiere. Pienso que ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país. Por esta razón, anunciamos que pondremos urgencia al proyecto de ley que lleva años en el Congreso. El matrimonio igualitario es una de las mayores reivindicaciones de los colectivos LGTBI en los últimos años. Estas organizaciones se han mostrado escépticas y esperanzadas con la decisión de Piñera. Desde 2015, los homosexuales pueden unirse legalmente con una fórmula similar a la de pareja de hecho. Actualmente, el matrimonio homosexual es legal en una veintena de países. Y en Colombia, hay avances en las conversaciones que está manteniendo el gobierno y los organizadores de las protestas. El Comité Nacional del Paro, que agrupa a algunas de las organizaciones sociales, se ha comprometido a empezar a despejar algunas de las carreteras que están ahora bloqueadas, lo que llaman puntos de resistencia. Esa era la principal exigencia del gobierno para empezar a negociar. Así que, con esto, las conversaciones, después de dos semanas de reuniones y más de un mes de movilizaciones, empiezan a avanzar. De momento es todo. Más información dentro de una hora y en nuestra web cadenaser.com. Cadenaser, la radio.